Soy muy malo, soy muy malo, ya lo sabemos Para quien me haya visto acá con el director en directo espero que tengáis la oportunidad, que es uno más grande de ellos Que nos estéis a encontrar Yo, yo voy sin luchar y eso Y yo lo hago bien Bueno, eh, vienen aquí vosotros o nosotros Eh, espera, este tema, si lo quiero dedicar a Peco Se llama, los amigos guachos Coño ya Eh, ya nada Gracias 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!